¡Puere! ¡Puere! ¡Hey! ¡Está ahí si puedes! ¡Préndale! ¡Sí! ¡Puéntala! ¡Puéntala! ¡Aquí, bueno! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Uh! ¡Venga! ¡Está! ¡Ahí, presiónalo, Pepe! ¡Solo! ¡Pepe, llega! ¡Puere! ¡Qué brin! ¡Epa! ¡Epa! ¡Puere! ¡Puere! ¡Ahí está, Ángel! ¡Ahí está, Ángel! ¡Sigo, ya tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí se mete! ¡Presión! ¡Presión, Pepe! ¡Síguelo, Pepe! ¡Rápido! ¡Bien, Pepe! ¡Así es, lo que así es! ¡Dale, dale! ¡Súper dinero! ¡Perfecto! ¡Ahí es lo que estaba! ¡Uf! ¡¿Qué vas a escuchar?! ¡Venga! ¡Métense! ¡Vámonos! ¡Búscala! ¡Vámonos! ¿Cómo estás?! ¡Táles son mis topios! ¡Vámonos! ¡Buenas, buenas! A ver, se lo puse ahí, se lo puse ahí. Sí, uno, Johnny, uno. Dos, vamos. Dale, dale, cuélela. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, 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 bueno. ¡Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡ sheets peきます! ¡ goodية! ¡hastaos, cré refugees! que onda be? si ya esta aqui, la tiene el guardia, ya no nos pasa por ella si, si, aqui, ahi, ahora le voy el guardia, le voy, corta le voy le aprender le vien了 si la fuere el guardia de la roca le done ¡Vuelta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias, Samuel! ¡Viva! ¡Viva, Zamiri! ¡Arriba! Buenas, buenas, buenas! ¡Bolqueado! ¡Aviéntala! Víctor! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que le vienes! ¡Vamos! ¡Vamos! Se cayó ahí, güey. Abajo, tirada, se cayó. ¡No vayas, no vayas, no vayas! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey, chamele, chamele, chamele! 1,1,1 2,3,3,3 1,1,1,1 1,2,3 ¡Gracias!